Hola a todos, en este video les voy a mostrar como hacer un pájaro de papel El primer paso va a ser coger una hoja cuadrada y de las puntas vamos a hacer así Vamos a doblar hasta que quede una línea en el centro, que cruce por todo el centro, que va a ser esta línea Vamos a coger de las otras esquinas y vamos a hacer lo mismo así Luego vamos a coger la hoja de papel así, así que quede así y vamos a cerrarle así Vamos a cogerla así, ahora que se cierra así y nos van a quedar todas estas líneas Luego de eso vamos a coger dos esquinas así, con las dos manos y vamos a cerrarlas así Luego vamos a cerrar esta así, luego así y vamos a cerrarle así Que quede bien unido todo Luego vamos a coger esta esquina de aquí y le vamos a cerrar así Y el otro lado también Luego vamos a coger esta y le vamos a cerrar así Luego de eso vamos a coger y abrir el papel así Y vamos a cerrar por las líneas Y al otro lado igual Y le vamos a abrir por aquí Nos va a quedar así y vamos a cerrar por los filhos así Luego de esto vamos a abrir así Así por la mitad Y así Luego vamos a subir esta parte así Y vamos a coger cualquiera de los dos lados para hacer la cabeza Yo voy a coger este lado Solo lo doblamos así un poquito Y ya nos quedaría la cabeza Luego vamos a doblar las alas para adelante Así Por estas líneas Así Que quede bien doblado Y luego de esta parte de aquí vamos a coger así Abrimos alas y vamos a jalar la cola Así Y como ustedes pueden ver Pueden mover las alas Y eso es todo amigos Espero que se suscriban Adiós